Este muro que está usted observando en pantalla, es un muro que está ubicado en el lugar donde se hacen los actos cívicos. De acuerdo a lo que han comentado algunos padres de familia, este muro no tenía ningún tipo de soporte, que son los que se les ponen a estos tipos de estructura, y según lo que ellos han informado, esto fue lo que pudo ocasionar que este muro se desplomara. Observamos imágenes de la madre, de la pequeña, la señora está desconsolada, ni siquiera tiene fuerzas para pararse de la silla donde está acompañada de algunos maestros y padres de familia que se han acercado para solidarizarse con esta señora que esta mañana pierde a su pequeñita momentos en que jugaba en compañía de otras de sus compañeritas. Vamos de inmediato a escuchar declaraciones de uno de los compañeritos de esta joven que se llama Angélica, esta pequeñita que se llama Angélica, que tiene aproximadamente ocho años de edad. Escuchemos. Sí, ella estaba en primero, en segundo y en tercero conmigo, en primero, en quinta, hasta en kinder. Pero yo no quería que fuera ella, porque el agua afectó el muro, y ella estaba jugando con la soga, y se cayó eso. Lamentablemente en el día de hoy ha fallecido una estudiante, una niña, de la escuela primaria de Japón, que es aledaña aquí al Instituto Fermín Nodó. Entendemos que hay varios heridos, estudiantes menores, todos pues de la escuela primaria esta, y una menor que fallece jugando, pues, en un momento en que se le permitía, pues, en una de las clases jugar con la educación física, tenemos entendido. Sin embargo, el hecho es que una pared no se le había dado mantenimiento, no tenía los hierros para reforzar la construcción de la pared, y esto hay que desviarlo, porque la responsabilidad va a recaer en el Meduca, la responsabilidad va a caer sobre la ministra Lucinda Molinar, que a diario la población del país ha señalado que todo en el país en educación va bien, y ahora lo que está sucediendo es que lo que se está andando son muertos, estudiantes y muertos de docentes. Entonces, la situación no anda bien nada. La ciudad ministra anda por todo el país señalando que en educación todo está bien, que todo anda maravilloso. Los padres de familia ahora tienen que señalar, pues, que la situación no anda bien, y echar para atrás a la señora ministra Molinar y que renuncie, porque en estas situaciones donde se pierden vidas humanas, vidas de estudiantes, es para que el ministro en turno, en este caso Lucinda Molinar, renuncie a su cargo. Ella no es un aludado, ella no sabe lo que es el padre frente a un grupo de estudiantes. Ella vive administrar y está administrando mal el tema de educación. Eso es lo que podemos recomendar a la señora ministra y que se investigue, que los padres de familia investiguen, porque ha aparecido un estudiante, una futura ciudadana de la patria. Eso es lo que podemos señalar. Profesor, debemos recordar, es importante recordar que ya en días pasados durante una paralización que se desarrolló en el sector docente, cuando los profesores recomendaban a los padres de familia no enviar a sus niños a las escuelas por seguridad, la ministra insistía y con todo un medio de comunicación de que los niños se presentaran. En medio de esta situación fallece también un niño en un colegio tendríamos pendiente por los lados de las cumbres. Es que la irresponsabilidad y la prepotencia de la ministra sale por todas partes. Por alguna situación, los profesores, los docentes, le hacen un llamado a atención a los padres de familia que no envíen a sus hijos a la escuela, porque puede ocurrirles algo y la cosa sucede. En este caso, hay una denuncia de parte de padres de familia que había falta de mantenimiento y el Ministerio de Educación y las autoridades de ese colegio se prestan hoy obsesos. Entonces hay víctimas. Ahora vienen a investigar qué está sucediendo y hacemos el llamado también a otros colegios, a otros docentes de que denuncien las situaciones de su colegio, porque esto puede ser solamente la punta de lanza. Pueden darte situaciones de accidentes en otros colegios y Dios no quiere que se cobre una víctima más de nuestros jóvenes estudiantes. Y lo que dijo José Martínez, ven un crimen y no hacer nada es ser cómplice del mundo. Así que las situaciones hay que denunciarlas. Ese mudo no tenía varilla, ese mudo estaba flojo, pero si ella sabía que el mudo estaba flojo, arréglalo. Eso no tenía varilla, eso nada más tiene arena, piedra solamente. ¿Se habían hecho la denuncia, algún tipo de irregularidad? ¿Cuánta estructura? Ella, nadie se atrevía de hablar de esto porque hasta los mismos maestros le tienen miedo a ella. Porque temor a perder su empleo. Ajá, por temor de perder su empleo. Ah, ¿por qué? Porque la escuela está bien fea. Ven. Y miren, pueden ver cómo está esta escuela. Esta era una escuela bien bonita. Esta escuela está fea. No había nada de estos problemas. Nada de estos problemas había. ¿Qué necesidad había que la niña muriera? Ya le habían confirmado. Que venga Lucy Molinar a ver. Para el pueblo lo quede el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo quede el pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, liberación, liberación. Liberación, liberación.